Despreciaste mi amor fiel y sincero Despreciaste el calor de un dulce hogar Ni miraste lo que este hombre te ofrecía Por conducir tus pasos al barrio del licor y la maldad Prisionera, quedarás siempre del vicio En las tabernas tu vida terminará Irán luciendo tus encantos noche y día En el mercado de ese frío boulevard Pobre flor que se marchita día a día Blanca paloma que voló hasta el arrabal Para quedarse por siempre allí perdida Entre copas y besos que te brindan Los maleros que allí van Prisionera, quedarás siempre del vicio En las tabernas tu vida terminará Irán luciendo tus encantos noche y día En el mercado de ese frío boulevard Pobre flor que se marchita día a día Blanca paloma que se marchita día a día Blanca paloma que voló hasta el arrabal Para quedarse por siempre allí perdida Entre copas y besos que te brindan Los maleros que allí van Deje mi pueblo sin pensar Que allí dejaba una triste mujer abandonada Sin más amigos que su perro y su follada Sin más consuelo que el recuerdo que quedaba Ay, qué triste en la ciudad me siento sola Qué nostalgia recordar mi juventud Qué será de esa pobre viejecita Que deje tan solita sin recordar jamás Hoy que traigo el pasado a mi memoria Y pronuncio su nombre sin cesar Me aconseja una voz que me regrese Al pueblito que no debí dejar Arrepentido vengo madrecita Mucho sufriste sin saber de mí Te quedaste en el pueblo tan solita Ahora juntitos vamos a vivir Qué distinto se ve mi lindo pueblo Qué alegría volverlo a contemplar Y sentir de mi madre las caricias La ternura en el pulgor de su mirar Y sentir de mi madre las caricias La ternura en el pulgor de su mirar Que importa que digan Que no valgo nada Que importa que digan Que vivo entre el licor Los que de mi murmuran No saben que mi vida Va perdida en las copas Por un infiel amor Yo a esa mujer infiel La llevo en mi memoria Como historia que nunca Dejo de recordar Por eso es que hoy me ven De taberna en taberna Ahogando su desprecio Entre el lomo y el licor Por eso no critiquen Mi dolor se los ruego Porque tal vez mañana Tengan que vivir La pena tan amarga Que hoy arrastra Que hoy arrastra mi pecho Ahogando su desprecio Entre el lomo y el licor La pena tan amarga De la pena tan amarga Que hoy arrastra mi amor En esa fonda que hay en el camino, por donde paso a verte cada rato. En esa fonda yo me quedé dormido, tendido con las copas, besando tu retrato. En esa mesa soñé que me querías, que ya no había distancia entre nosotros. Pero qué triste realidad al otro día, cuando me desperté, solo abrazaba tu foto. Yo sé que tú tal vez puedas creerme, si olvidaras por mucho momentito, porque en la vida debemos ser conscientes. En el amor existe un sacrificio, voy a seguir bebiendo en esta fonda. Y cada copa la brindaré por ella, aunque ella me desprecie, yo mucho más la quiero. Yo mucho más la quiero. Qué vueltas queda la vida, ayer tú fuiste una dama, una dama respetada. Sé que tú fuiste ayer, pero las sombras del vicio te cobijaron la cara. Y hoy sos una más de aquellas que adornan el cabaret. Son la tapera del barrio que va vendiendo sonrisas, que va de esquina en esquina por la calle del placer. Son la tapera del barrio que va vendiendo sonrisas, que va de esquina en esquina por la calle del placer. Sos la porteña del barrio que ya no te importa nada, que vivís a carcajadas metida en ese burdel. Vas feliz de mano en mano, sonriéndole a la barriada. Qué lástima me da al verte, pobre flor de cabaret. Son la porteña del barrio que va vendiendo caricias, al que visita ese fango donde se compra el placer. Son la tapera del barrio que va vendiendo sonrisas, que va de esquina en esquina por la calle del placer. Son la tapera del barrio que va vendiendo sonrisas, que va de esquina en esquina por la calle del placer. Son la tapera del barrio que va vendiendo sonrisas, que va de esquina por la calle del placer. A ver los amigos que un día dejé He vuelto muy lleno de inmensa alegría A ver el pueblito que me vio nacer Hoy que vuelvo a verte veo más radiantes Esas callecitas que vieron cruzar Mis pasos de niño y las esperanzas Cuando me mandaba mi madre a estudiar Sin pensarlo un día tuve que dejarte Irme pa' otras tierras pa' poder triunfar Con mucha tristeza tuve que ausentarme Del pueblo querido que no había olvidado Crucé mil caminos, luché como un hombre Para la pobreza y tristeza matar Pelí en cien batallas jugando mi nombre Soy Hugo Giraldo el que supo triunfar Hoy lo tengo todo y a Dios le doy gracias Porque mi camino lo supo alumbrar Por eso levanto feliz esta copa Por mi Pensilvania yo quiero brindar Crucé mil caminos, luché como un hombre Para la pobreza y tristeza matar Pelí en cien batallas jugando mi nombre Soy Hugo Giraldo el que supo triunfar Marchan perfumadas al morir el día Adornar las mesas del frío bulevar Vuelan en carrera como golondrinas En busca del hombre, la chica del bar Triste es el destino que Dios ha marcado A esas pobres chicas que viven sin paz Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Negro es el sendero que ellos van cruzando Pa' poder su cuerpo y sus besos vender Viven muy sonrientes en ese mercado Que solo les deja dolor y del den Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Maquillan sus ojos, labios y mejillas Para así sus penas poderlas tapar Son como el payaso Esas palomitas que brindan caricias Al que ven llegar Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal Que solo limona reciben de pago En esa taberna oscura y fatal En el carrusel loco de la vida Íbamos buscando llegar a un final Bañados de pena, de engaño y perfidia Cansados de todo, anhelamos la paz Yo miro aterrado, tanta hipocresía Y pienso en silencio, ¿cuándo acabará? La comedia triste, la comedia foría Todos son payasos en un carnaval Mis ojos se empañan de llanto y coraje Me siento impotente, no puedo arrancar Los cortos falsos que cubren mi cara Mi propia comedia quisiera acabar Yo miro aterrado, tanta hipocresía Yo miro aterrado, tanta hipocresía Y pienso en silencio, ¿cuándo acabará? La comedia triste, la comedia foría Todos son payasos en un carnaval Por irte al negar al lado Del vicio me has dejado Por ir vendiendo a otros Lo dulce que hay en ti Pisaste con desprecio Todo lo que te he dado Tiraste de tus manos Lo que a ti te ofrecí Golondrina perdida Que abandonaste el nido Morir en busca de otros Que te rechazarán Volar de nido el nido Será tu cruel destino Lo que ayer despreciaste Jamás lo encontrarás Manchaste tu camino Mujer, lo derrumbaste Pa' quedarte perdida En el negro lo dasar Llevando las cadenas Del vicio hasta la muerte Por perversa y traidora En el lodo morirás Golondrina perdida Golondrina perdida Y abandonaste el nido Por ir en busca de otros Que te rechazarán De volar de nido el nido Será tu cruel destino Lo que ayer despreciaste Jamás lo encontrarás Golondrina perdida Volar de nido el nido Será tu cruel destino Lo que ayer despreciaste Jamás lo encontrarás Yo que te entregué Toda mi vida Toda mi vida Yo que con mi amor Te hice mujer Hoy vago solo Y triste por la vida Sin sosiello Llorando No vuelvo a amar Ya estoy arrepentido Ya estoy arrepentido Ya estoy arrepentido Ya estoy arrepentido De volver a aquel amor perdido Más si vuelves un día arrepentido Solo compenso Solo compenso Solo compenso Se te arranca De la vida Acuesta Llevo una ilusión perdida Esperándote en regreso Noche y día Y creo ver Y creo ver Tu pinta recostada En el lecho De estrellas Coronadas Es solo un espejismo Una mentira Un mundo de amargura No se para Pero vas como hiedra A mi alma prendida Aprisionando Mi enfermo corazón No puedo más Mi llanto se hace caldo Va a terminar Muy pronto Mi calvario Y en mi postre Suspiro He de nombrarte Para darte Mi perdón Enamorado Para darte Mi perdón Enamorado No te ausentes Corazón Te imploro No ves que muero De dolor Si te vas Sería tan cruel Angustia Que quedaría tan solo Como un nido Que queda abandonado Triste Solo y sin calor Como un nido Que queda abandonado Triste Solo y sin calor Tú me juraste un día Que no me dejarías Que solo yo sería El dueño de tu vida El dueño de tu amor Que en vez de darme penas Me darías alegría No olvides No olvides reina mía Que seguramente Lo hiciste ante Dios No olvides reina mía Que seguramente Lo hiciste ante Dios Si es cierto que te vas Mueren las alegrías Del hombre que te adora Con el alma entera Con loca pasión Te ruego Te ruego no te vayas Paloma de mi vida Porque soy el cautivo De tus tiernos besos De tu corazón Porque soy el cautivo De tus tiernos besos De tu corazón Tú me juraste un día Que no me dejarías Que solo yo sería El dueño de tu vida El dueño de tu amor Que en vez de darme penas Me darías alegría No olvides reina mía Que seguramente Lo hiciste ante Dios No olvides reina mía Que seguramente Lo hiciste ante Dios No olvides reina mía Oh, dueño de tu El dueño de tuIRE todo muere, pero nunca morirá para mí, el recuerdo de sus lágrimas y besos que me daba cuando yo la conocí, el recuerdo en mi memoria aún perdura cuando el cielo miraba con fervor, que ni Dios ni la muerte arrancarían de su ser esa inmensa pasión, pero una noche sin pensar me dijo fríamente así así, me duele confesarte que tú no, tú no eres el cariño para mí, desde entonces mi vida ha sido así, un mundo todo lleno de dolor, de tristezas y penas, calvarios y angustias en mi carazán Dicen que todo pasa y todo muere, pero nunca morirá para mí el recuerdo de sus lágrimas y besos que me daba cuando yo la conocí, el recuerdo en mi memoria aún perdura cuando el cielo miraba con fervor, que ni Dios ni la muerte arrancarían de su ser esa inmensa pasión, pero una noche sin pensar, me dijo fríamente así así, me duele confesarte que tú no, tú no eres el cariño para mí, desde entonces mi vida ha sido así, un mundo todo lleno de dolor, de tristezas y penas, calvarios y angustias en mi corazón sin ella corazón estás muy solo y todo era mentira no luches corazón que ya no puedes arrancar de tu vibra a su cariño ya ves corazón ya ves corazón que los pesares hoy amargan tu vida y tu destino hoy ya de ti corazón hoy ya de ti corazón no se recuerda con otro muy feliz goza la vida y tú la sigues amando todavía pobrecito corazón que no la olvida pobrecito corazón que no la olvida porque no la olvida Sirva trago tabernero por favor y en esa copa que traigo el alma en pedazos por culpa de una mujer que se burló de mi vida y me dejó abandonado abusó de mi nobleza, se burló de mi querer Yo la amaba ciegamente y la adoraba con locura y la ingrata diariamente se burlaba de mi amor Sirva trago tabernero, dame bien llena esa copa que hoy yo quiero envenenarme con tu maldito licor Diga señor tabernero, cuánto se debe en la mesa para que quede tranquilo y me la vuelva a llenar porque la pena que traigo solo el licor la mitiga y le juro tabernero que hoy me voy a emborrachar Yo la amaba ciegamente y la adoraba con locura y la ingrata diariamente se burlaba de mi amor Sirva trago tabernero, dame bien llena esa copa que hoy yo quiero envenenarme con tu maldito licor Diga señor tabernero, cuánto se debe en la mesa para que quede tranquilo y me la vuelva a llenar Porque la pena que traigo solo el licor la mitiga y le juro tabernero que hoy me voy a emborrachar Diga señor tabernero, cuánto se debe en la mesa para que quede 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 en la mesa para que qu No te alejes de mí, no seas ingrata Tú eres mi único amor, la luz de mi vivir Que no te vayas, tu partida me mata No me destroces con tu ausencia el corazón Si herí tus sentimientos, me debes perdonar Si fue grande mi ofensa, de mí tengas piedad Porque fue sin quererlo, que el honor te ofendí Nunca yo imaginaba, que te iba a hacer sufrir No me dejes, vuelvo y te lo repito Tú eres mi vida, mi fe, mi único amor No te vayas, tu partida me mata Si no quieres creerlo, te testigo esta Dios Cierre tus sentimientos Me debes perdonar, si fue grande mi ofensa De mí tengas piedad, porque fue sin quererlo Que el honor te ofendí, nunca me imaginaba Que te iba a hacer sufrir, no me dejes No te vayas, vuelvo y te lo repito Tú eres mi vida, mi fe, mi único amor No te vayas, tu partida me mata Si no quieres creerlo, te testigo esta Dios Ven, Daval Que cruzas irá, que cruzas irá junto Que dejas a tu paso, las huellas del dolor Ella es igual, ha destrozado mi alma Iré hoy dejó sangrando mi noble corazón Lo dejo agonizante sin tener compasión Ay, ya entregué mi vida A otros vendí mis fuerzas, pa' que fuera feliz Y el agradecimiento, la ingrata se ha marchado A otro hombre se ha entregado, por burlarse de mí Ven, Daval Con ella te comparo No tienes sentimiento, no tienes corazón Y ere y se va alejando sin tener compasión No sé qué debo hacer Para olvidarla, pues siento por mis venas correr La sed de la venganza Perdóname señor Si digo la verdad Mi corazón como el de ella No debe latir más Perdóname señor Si empuño mi puñal Y le arranco del pecho Su negro infiel corazón No sé qué debo hacer Para olvidarla Pues siento por mis venas correr La sed de la venganza Perdóname señor Perdóname señor Si digo la verdad Mi corazón como el de ella No debe latir más Perdóname señor Si empuño mi puñal Y le arranco del pecho Su negro infiel corazón Yo llevo en el pecho Una amarga condena Que va destrozando Vivió el corazón La causante es una mujer traicionera Que sembró en mi vida El odio y el rencor La ingrata a otro hombre Su amor le entregaba Le importó muy poco La ley es de Dios Cruzando sus pasos Por el mal camino Buscando otro nido La infiel se anejó No le niego a nadie La quise y la quiero Pero si la encuentro Me habré de vengar Que Dios me perdone Mi mal pensamiento Por verme ofendido Quisiera matar La ingrata a otro hombre Su amor le entregaba Le importó muy poco La ley es de Dios Cruzando sus pasos Por el mal camino Buscando otro nido La infiel se anejó No le niego a nadie La quise y la quiero Pero si la encuentro Me habré de vengar Que Dios me perdone Mi mal pensamiento Por verme ofendido Quisiera matar Que Dios me perdone Mi mal pensamiento Por verme ofendido Quisiera matar La infiel se anejó ¡Explice! Buenas tardes Mi mal pensamiento La infiel se anejó Quisiera matar Quisiera matar Quisiera matar Señor, qué mala suerte, se fue la que yo quiero Dame, Señor, la muerte, o que vuelva, que la espero Dame, Señor, la muerte, o que vuelva, que la espero Quiero morir borracho, sirva el licor sin medida Sin ella sopro mucho, sin ella no quiero vida Sin ella sopro mucho, sin ella no quiero vida Haz que regrese ya, me darás vida de nuevo Mi suerte cambiará, si vuelve la que quiero Mi suerte cambiará, si vuelve la que espero Quiero morir borracho, sirva el licor sin medida Sin ella sopro mucho, sin ella no quiero vida Sin ella sopro mucho, sin ella no quiero vida No pregunten noveleros, es lo que aquí ha pasado Y por qué en esta taberna hay tanta gente y por montón Es que hay un hombre borracho recordando su pasado Bebiendo desesperado, cantidades de licor Quererla fue mi delirio y adorarla mi locura Y ya ven con sus traiciones, donde me aventó la infiel Al rincón de una taberna, a beber desesperado Y a servirle de payaso al novelero mundo cruel No se asombra en noveleros, es que la herida que traigo Me late dentro del pecho y me oprime el corazón Cuando recuerdo la infamia y la traición de esa maldita Se me va el mundo a poquito y hasta pierdo la razón Llora y grita y su melena revuelve desesperado Y la gente se pregunta si es un desviado mental Y por qué es que su garganta aprieta con cruel violencia O al si de una vez quisiera con su existencia acabar Llora y grita y su melena revuelve desesperado Y la gente se pregunta si es un desviado mental Y por qué es que su garganta aprieta con cruel violencia Cual si de una vez quisiera con su existencia acabar Para qué es que su garganta aprieta con cruel violencia Y que su garganta aprieta con cruel violencia Y que su garganta aprieta con cruel violencia ¿Para qué tanto arrebato y fingir tanta ironía diciendo que me aborreces, que no me quieres ver? Si tengo comprobado que es pura bladuría y llorándote visto infiel por mi querer Tendrás que pagar caro lo mal que me trataste cuando estuve a tu lado, ciego y loco de amor Mi corazón amante vilmente traicionaste y herido lo dejaste sangrando en su dolor Hablas por tu antocheada, tu risa es fantasía Tú vives amargada, reís por no llorar De mí muchos recuerdos te quedan todavía Que no podrás en vida jamás nunca olvidar Ahora te aconsejo no vayas a rendirte Porque si te doblegas me reiré de ti Estoy bien enterado que pretendes buscarme Te aconsejo no lo hagas, seguir viviendo así Te aconsejo no lo hagas, seguir viviendo así Mujercita que fuiste en un tiempo mi elegida Lástima me da al verte hoy al pie de un mostrador Vendiendo a bajos precios, tus besos, tus caricias Te lo juro por esta, te tengo compasión Sembraste para siempre en el lodo tu belleza Manchaste tu camino y tu joven corazón Serás una de tantas, de esas que están esclavas De la oferta del cliente, del lomo y el licor Serás una de tantas, de esas que están esclavas De la oferta del cliente, del lomo y el licor Mi apena tus andanzas, mi apena tus movidas Porque muchos lo saben, que lloré por tu amor También saben que vendes tu cuerpo noche y día Por una vil moneda y un trago de licor Sembraste para siempre en el lodo tu belleza Manchaste tu camino y tu joven corazón Serás una de tantas, de esas que están esclavas De la oferta del cliente, del lomo y el licor Serás una de tantas, de esas que están esclavas De la oferta del cliente, del lomo y el licor ¿Qué voy a hacer, señor, con esta pena? ¿Qué voy a hacer, señor, con esta pena? Que me está destrozando el corazón Si la ingrata mujer que cree y buena Me ha pagado con una cruel traición Yo le entregué mi alma y mi cariño Y ella lo destrozó con su traición Se burló de mi amor y como un niño Me engañó sin tenerme compasión Yo seguiré bebiendo hasta que muera Para olvidar su maldito querer Para olvidar su maldito querer Hasta que Dios me quite esta condena Que me ha dejado sin tenerme compasión Que me ha dejado esa mala mujer Yo le entregué mi alma y mi cariño Y ella lo destrozó con su traición Se burló de mi amor y como un niño Me engañó sin tenerme compasión Se burló de mi amor y como un niño Me engañó sin tenerme compasión Y ella lo destrozó con su traición Y ella lo destrozó con su traición Dejaste tu rancho hace mucho tiempo Tus viejos queridos, el humilde hogar Y te fuiste un día, como tanto lo hacen Pensando tan solo en poder triunfar El remordimiento por lo que dejaste Te ha mordido el alma y te veo llorar Vuelven a tu mente esos campos verdes Y la paisanita fue tierno mirar Música Extrañas el canto, el polar del aves El arroyo fresco y el morir del sol El asfalto oscuro hizo que dejaras Solo tu bohío y tu tradición Campesino humilde, oye mi consejo Lleva pa' esos magos tu enfermo corazón Porque morirías de pena y tristeza Recordando siempre lo que atrás quedó El remordimiento por lo que dejaste Te ha mordido el alma y te veo llorar Pues viene a tu mente esos campos verdes Y la paisanita de tierno mirar Y la paisanita de tierno mirar El año ha terminado y en la calle los nenes Contentos van y vienen corriendo por doquier Matracas, pitos, carros Forman la algarabía Felices esos días que tiene la niñez Parado junto a aquellos alegres muchachitos Se encuentra un pobre chico Sin tener que jugar De harapos va vestido Con mirada sombría Muy triste así decía ¿Cuál es mi navidad? Gamín Es tu hogar la fría calle Para ti no hay navidades Ni un bocado que comer Gamín Que duermes en cualquier acera Que no tienes quien te quiera Y te pueda socorrer Gamín Son tus noches frías y largas Y al sonar de la guitarra Me parece oír tu voz de Gamín En aquella madrugada Cuando al pedirme temblaba Una limosna señor No sé si es el destino Con su mano implacable Tal vez algunos padres Que no tienen corazón Y dejan que sus hijos Se arrastren por la vida Como almitas perdidas Y huérfano de amor Así ellos van pasando Su vida indiferentes Robando casi siempre Para poder vivir Gamín de cara sucia Errante y vagabundo Que cruzas por el mundo Sin fe y sin porvenir Gamín Es tu hogar la fría calle Para ti no hay navidades Ni un bocado que comer Gamín Que duermes en cualquier acera Que no tienes quien te quiera Y te pueda socorrer Gamín Son tus noches frías y largas Y al sonar de la guitarra Me pareció oír tu voz De Gamín En aquella madrugada Cuando al pedirme temblaba Una limosna señor Que no hay navidades No hay navidades Que no hay navidad Que no hay navidad